Y hay que mandarla a Córdova en eso. Si entra, aquí nos van al punto de Pérez y al punto de Andámos. Y nos levantan a Esparma, pero... Sí, sí, ahí llega el cambio, ¿eh? Llega el cambio, ¿eh? Tú me dime, ¿no? Ah, perdón, llega el cambio, ¿eh? En el lado de Córdoba se ha retirado a Floridan Donner del terreno de fuego y va a entrar en su lugar, Fede Mico. Hacia la pelota, Kroos, la pone al interior del área, peina, parando. ¿Qué ha pasado ahí? Uy, se pide agresión de Cristiano, se pide agresión de Cristiano. Vamos a ver si puedo volver, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Uy, madre, 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 madre! Se queda en Madrid con uno menos en el minuto 82. Agresión de Cristiano Ronaldo. ¡Acoma! 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 Gracias por ver el video.